Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Hoy toca nuevo video aquí en The Fortress y en esta ocasión vamos a platicar acerca del origen de Robin King, un personaje enigmático, interesante, que pertenece al evento conocido como Death Metal, escrito o no solo escrito, más bien ideado, pensado, creado por Scott Snyder, uno de los escritores más emblemáticos de DC en años recientes, siempre que se habla de los grandes clásicos del murciélago, pues pensamos inmediatamente en cosas como Frank Miller con The Dark Knight Returns, Jov Love con Jov Love, ¿si lo pronuncié bien? Jov Love con The Long Halloween, Frank Miller otra vez con Year One y siempre son como las historias referentes, inclusive Nightfall por ahí la podríamos incluir o quizás gente como Bruce Timm y Paul Dini con la serie animada, pero Snyder creo sí se ha ganado su lugar, Court of Owls, Endgame, que no tiene nada que ver con los Avengers ni con Marvel, sino una historia entre Batman y el Guasón, por ahí Death of the Family quizás creo que es su arco narrativo más flojo, más débil, porque no tiene una conclusión contundente, pero cuando llegó Rebirth y nos pusieron a Tom King realmente extrañamos al señor Scott Snyder porque trabajaba con el murciélago de una manera bastante amena, bastante alegre, todo el año cero, digo, ¿por qué dije alegre? Más bien alegre para nosotros al leerlo porque era bueno, pero no le pasaban cosas tan buenas al buen Batman, ¿no? Zero Year que fueron 12 números con portadas muy muy rifadas y obviamente con talento nacional, talento mexicano, rifándose los colores, el queridísimo Paquito Plasencia, que le mando un gran abrazo donde quiera que se encuentre. Y bueno, ya nos había dado metal el año pasado, un evento donde el universo oscuro, que es como este reflejo del universo normal, del multiverso normal, pues nos dio los Batman de pesadilla, los caballeros oscurisísimos, Death Race que es Batman Flash, Merciless que es Batman Ares o Batman Wonder Woman, Devastator que es Batman Doomsday, Dawnbreaker que era Batman Linterna Verde, Murder Machine que era Batman Cyborg, Death Round que era Batman Aquaman y aparte con Gender Swap porque era Aquawoman, Batman Aquawoman. Y el más interesante, el más vendido, el que se volvió pues la vaca sagrada, la gallina de los huevos de oro, el Batman que se ríe, que es básicamente Batman Guasón o Guasón Batman, como lo quieran ver. Y entonces terminó ese evento, pasaron otras cosillas ahí en el universo DC, llegó Doomsday Clock, ya terminó Doomsday Clock después de muchos muchos años de atraso, y finalmente regresó Snyder al universo de Batman, ahora con Death Metal, que es una secuela a muchas cosas, ¿no? Por ahí tenemos una villana muy importante llamada Perpetua, que es básicamente lo principal, lo primero, la fuerza cósmica primigenia que permeó a todo el universo DC, que estaba detrás de la Source World, de la pared, de la fuente, que era pues una especie como de barrera en el espacio para impedir que ciertas cosas llegaran a la Tierra y al multiverso. Entonces me acabo de dar cuenta que no le puse música al video, ¡cómo soy tonto! Pero no pasa nada, a partir de ahorita ya va a haber música, para que no se aburran en los ratos de silencio. Este, detalles que pasan, disculpen ustedes. Entonces, regresando al punto, ¿no? Entonces, pasó todo lo del año del villano, donde Perpetua usó a Alex Luthor como su achichincle, pero ahora el Batman que se ríe quiere derrotar a Perpetua. Entonces necesita hacer un par de cosillas que ya vamos a analizar más a fondo en otro video que le vamos a dedicar a Death Metal, porque hay cosas pesadillas, ¿eh? Sobre todo si son fans de Watchmen, quizás les cause un poco de escozor ver algunos detallitos que están haciendo con la figura de Dr. Manhattan, pero creo que están bien integrados. Lo que nos ocupa el día de hoy es justamente un one-shot llamado Legends of the Dark Knight, que nos da una antología, son pequeñas historias de varias cosas, abre justamente con el Batman que se ríe y con esta temática de Dr. Manhattan que les estaba platicando muy sumeramente, pero este cómic era muy esperado justamente porque también entre las historias que cuenta está la de el rey Robin, de Robin King. Ustedes saben que el Batman que se ríe, obviamente tiene un Robin, como es costumbre con todos los Batman, nada más que aquí en lugar de ser el aprendiz, el patiño, el protegido, pues los tiene como perros de ataque, literal encadenados, están también muy dañados, es el extremo del extremo, ¿no? Y esta historia, obviamente, spoiler alert, este video tiene spoilers, vienen en el título para que no se me sorprendan, obviamente siempre les voy a recomendar y les voy a insistir que lean los cómics por su cuenta, pero bueno, a veces por cuestión monetaria, por cuestión de ganas, por X o Y, pues no podemos acceder a todos los cómics que nos gustaría, entonces este video es más para los que se lo quieran saltar y quieran conocer un poco de la historia y pues los que ya la leyeron y quieran escuchar mis opiniones, que se los agradeceré infinitamente, pues también, pero sí hay pequeños spoilercillos aquí y allá. Esta es como la introducción, ahí vemos las diferentes historias que trae, The Darkest Night, Robin King, Batman Rex, Castle Bat, Batmo Beast y Baby Batman. Están locochonas, algunas son más tirándole a la comedia, un poquillo de humor negro, pero sin cruzar líneas, o sea, un humor negro bastante seguro. Ni siquiera sé si puede ser considerado humor negro, porque no es tan trasgresor como uno podría pensar, pero aquí tenemos a los equipos creativos detrás de cada de estas historias. Entonces la que nos ocupa justamente el... me equivoqué de imagen, esperen, vamos a la imagen 3. Aquí está, abrimos con Alfred, que también es una parte primordial de todas las historias de Batman, pero es un Alfred preocupado, es un Alfred que está atrapado en la mansión Wayne porque hay una batalla campal dentro de las paredes de esta mítica locación de ciudad gótica y con quién estará peleando. Empieza como con un misterio. ¿Quién logró sitiar la mansión Wayne y hacer que Alfred se tuviera que enrinconar y se tuviera que defender con armas? Recordemos que Batman tiene una aversión muy fuerte por las armas, entonces rara vez vamos a ver este tipo de elementos en las historias de Batman, pero de vez en cuando se cuelan por ahí. Y bueno, descubrimos que a través de la narración de Alfred, este Bruce Wayne en particular de este universo es un niño bastante sádico, es mala leche, mala leche. Piensen en Damián de la profecía 10 veces más o inclusive hasta 100 veces más. Se dedica a diseccionar murciélagos que encuentra en el sótano. Como recordarán, el origen clásico de Batman es justo cuando entra este murciélago por la ventana, cuando Bruce está esperando una señal y decide usar esto como el símbolo que le va a ayudar a inspirar miedo en los criminales que son una banda de supersticiosos que existen en Gótica y pues le hacen daño a la ciudad. Entonces tenemos un Bruce tremendamente sádico, sanguinario, sociópata, no tiene empatía por nada. Cuando llega la famosa escena del Crime Alley, que cuando este criminal de poca monta llamado Joe Chill se le para enfrente a los Waynes y le dice cáiganse con las perlas, la cartera y todo lo que traigan y suelta plomazos y es donde se detona esa necesidad del señor Wayne de convertirse en un justiciero, pues aquí de entrada Bruce le empieza a elogiar la pistola, o sea el arma de fuego y dice, oye, traes una Glock, tú muy bien, te da dos balas más que el revólver promedio. Y el criminal se queda de, ay, si sabes de pistolas, vinchis cuincle, ¿no? Y de repente el Bruce saca una navaja, me lo cuchillea y le dice, guárdame este fierrito y pues se echó al Joe Chill, ¿no? Y ahí es donde se deschaveta totalmente y mata a sus propios padres. Entonces, una subversión bastante fuerte de lo que es el mito clásico de Batman donde ahora Bruce Wayne es el asesino de los Waynes. Está interesante, está fuerte ese concepto, pero pues es parte de llevar estos what ifs, estos escenarios alternos o estos multiversos a extremos que no serían comunes dentro de este... ¿Sí seguía esa imagen o ya me adelanté? ¡Ay! Me quité yo. A ver, ¿cuál? Sí, sí, sigue esta imagen. Llevarlos al extremo para ver cómo serían estos personajes en esas situaciones sin transformar o sin demeritar la versión original. Y bueno, por eso es que Alfred está escondido en la nación Wayne porque está en esa batalla encarnizada contra el mismísimo Bruce que mientras Alfred está refugiado en el estudio, pues va y busca su traje y se convierte en el rey Robin, en el Robin King, que va a ser un asistente primordial para el Batman que se ríe, que ahora se le conoce como el caballero más oscuro, The Darkest Night. Así ya no hay cosa más negra y más oscura en el universo de Batman más que The Darkest Night porque ya tiene básicamente los poderes de un dios y se debe de dar un tiro con Wally West que también vamos a hablar de Flash Forward, una historia muy padre, muy importante que a mí me gustó muchísimo porque nos regresó al verdadero Wally West. Nos regresó a este personaje que representa optimismo, que representa esperanza, que es una buena persona que cargó el manto de Flash durante 20 años después de la muerte de Barry Allen en Crisis en Tierras Infinitas hasta que Geoff Johns escribió Flash Revert y luego nos lo quitaron con los New 52 y vino otro Revert también escrito por Geoff Johns donde nos había regresado Wally pero luego Dan Didio dijo en él y cambió todo lo que iba a ser Revert y bueno ahí se armó una cosa muy extraña, luego llegó Tom King con Heroes in Crisis y nos terminó por destruir a Wally, pero en Flash Forward regresa. Creo que ya no es spoiler porque ya ha habido portadas al respecto y obtiene los poderes de Manhattan, aparte de que se sentó en la silla de Mobius entonces está peculiar qué va a suceder con Wally West y cómo se va a enfrentar al Darkest Night que también ya tiene los poderes de Manhattan porque hay un Batman Manhattan que también lo vemos aquí en Legends of the Dark Knights y bueno ya, eso se los explicaré después. El caso es que el Batman que se ríe se transforma y muta en algo mucho más poderoso y todavía necesita los poderes de Wally. Entonces empiezan a conectar varias líneas para lo que es Ed Metal también vienen videos de Joker War, un evento crossover entre Nightwing, Detective Comics, Batgirl, Batman encabezado por James Tineon IV que se hizo a cargo de esta historieta después de la salida de Tom King dibujado por Jorge Jiménez, artista español influenciado por el manga que cojones tío deja la historieta pero chula de bonita. La verdad es que Jiménez se rifa en los interiores, ya vamos a hablar de Joker War y también ya viene Three Jokers, una historia que al final de New 52 cuando Batman se sienta en la silla de Mobius y le pregunta quién es el guasón la silla le contesta cuál de los tres y empezó todo este Theory Crafting que apenas ahorita a través del sellado DC Black Label escrito por Job Jones y dibujado por Jason Favok vamos a tener en agosto y cada número van a ser tres en formato Prestige es decir más largo con más páginas y aparte cada número va a tener una tarjeta coleccionable de El Guasón. Entonces vienen cosas muy chidotas dejen en los comentarios qué les pareció el origen de Robin King qué esperan de Death Metal, qué esperan de Three Jokers y nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Bye!